ahí va yo va tranquilo la cogeron ahí va ahí va tranquilo de nuevo pao sobre él ese equipo está grande ven para acá ven para allá el equipo voy a correr lo del ingenio arriba dos puntos ese equipo está largo viene tranquilo de nuevo la cogeron mira ese gozada iba contento con la pelota como si yo la había comprado y vuelve de nuevo la cogeron 6 puntos bien de nuevo ellos a pro que estos son bien de nuevo la cogeron la cogeron la cogeron ahí va otra vez ahí va corre corrió y la voló vuelve 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 tiene dos puntos tranquilo dos más ellos ahí va tranquilo viene adelante viene esa la cortaron dos más de nuevo mucho más tiempo perdido nos vemos vuelve de nuevo un tiro más de nuevo, si creen en Dios todo es posible porque esta ha sido un caballo a ningún pato por lo nuevo tenemos hoy punta, por lo que estos son más físicos viene de nuevo, tranquilo, viene, la pedido va, 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 ahí va caco, uno, dos, dos y los otros la asociación de caco, del ingenio viene, viene, viene dos más de nuevo, del flaquito, ahí va el número uno ahí creo que va a saltar, si ya lo tiene el caco tranquilo yo en pase dos más no llevan tanto viene de nuevo tranquilo viene de nuevo uno, dos o dos más de nuevo tranquilo ya no grita antes era quinto en el equipo era el mejor ahora es el banco porque en esa categoría cuando jugó era uno de los mejores el hermanito de como un año o dos que se lleva viene de nuevo tranquilo viene de nuevo no, ese es capital vuelve de nuevo parece que lo tenía frente no, viene de nuevo tranquilo hola ya no, yo cruzo la media cancha y cuando ellos le van a tirar uno el cargo no uno dos tres y generen nuevo para adelante adelante la cortaron buen pase pues a Boyfield cien años Boyfield va a tirar el tiro libre un tiro de John que falla ahí va un tiro de Kevin comunicación con el cintura de Chico con el cintura de Permella ahí el tres son muy ticolor y el tres son muy ticolor tranquilo ahí va viene 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 el otro viene el otro vea viene de nuevo tranquilo uno dos tres fallo ya se fueron a los palos los taparon ya se queda la bola ahí va de nuevo ya ya le encontré mi truquito ya ya se fue a los garrotazos no y cambia en vez de poner los dos grandes viene un punto que mete siempre también la planilla del ingenio arriba por una vena viene completo ahí va ahí va ahí va la pedió la recuperó viene uno 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 ahí va yo 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 está contento por un punto y si meten tres si meten diez hay pizza hoy buen tiro de tres wow qué bombazo de caco oye viene tranquilo la pasó la pedió la crema el chamaquita en contra la ave y Daly Daly deja su espinal espinal bien bien le va a colchar no se le fue uno dos tres treinta treinta segundos lo taparon falló bien rebote espinal con la pelota la pasó adelante ahí va tranquilo falló la cogieron vea falló rebote dos 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 ufredo que metió dos dos claro se acabó veinticuatro uno está bien de nuevo tranquilo ahí va uno, dos, tres vaya corrió con la pelota vaya doble clarito lo hizo para donde va viene, viene el vigilio se le quedó atrapado sobre esto si sale aprobada por eso se le fue y que fue lo que le di el ingenio arriba hay que apintar viene, viene, viene adelante ahí va, ahí va viene vaya dámela con la pelota dámela tranquilo la pasó bien tranquilo uno, dos, tres vea si la mete no vamos vaya falló me voy atacando uno, dos, se le va a uno vigilio se la roba tranquilo el otro pequeño se la robaron esto si sale ahí va ahí va se la robaron se la pedió vigilio la pedió tranquilo viene de nuevo vea falló la cogido la cogió el cajón cambio 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 entro el Joshua uno dos tres cuatro cinco el Joshua se la taparon vuelve de nuevo viene de nuevo ahí va espiná viene espiná y su cabeza ahí va ahí va ahí va tranquilo vea que voy derecha la pedió la recuperó ahí va el vigilio el vigilio muy tigre viene de nuevo el vigilio ahí va ese no sabe que hay poro como quiera el vigilio vigilio un buen pase 1 2 3 falló saúl un tiro que falló bien tranquilo ahí va vigilio vigilio para arriba viene el nuevo tranquilo viene el capitán uno, dos, tres vigilio viene un tiro libre de vigilio dos, dos, dos vigilio viene corriendo viene, viene, viene ahí va viene la puta esa u la pasó si la metes me voy falló que grande bien, viene tranquilo viene adelante vigilio vigilio pequeño contra pequeño ahí va con tiro de tres falló es yo 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 la pasó bien ahí me cortamos a bailar mira mira quien la pedio yo 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 y 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 ¡Ay, qué rebote, blanquito, tranquilo! ¡Viene, viene! ¡Ahí va, la llego! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No falló! ¡Pueden rebote! ¡Bola ya! ¡Bola de cubo! ¡Mano! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Vamos a ver, pequeño, por fin! ¡El segundo Nemo! ¡Oh, no, no, no! ¡Nombro de ocho! ¡Petiru ahí como los doce! ¡Mira, Jailen! ¡Jailen de las Rosas! ¡Viene, familia! ¡Ahí viene, tranquilo! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Dos, dos! ¡Corrió de nuevo Jailen! ¡Ve las Rosas! ¡Aries se va para afuera! ¡Ey, Tiro, Joan! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ey, negro, ey, negro! ¡Ahí va! ¡Buen tiro! ¡Wow! ¡Ey, pequeñito de tres! ¡Ahí va de nuevo Jailen! ¡Ey! ¡Mamá se le... ¡Ey, mini, va! ¡Que va a metido uno! ¡Los, tres! ¡Viene corriendo, corriendo! ¡La flotadora! ¡Buenas flotadoras! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va que tiene la flotadora ahí! ¡Pues para todos los niños arriba! ¡Qué va! ¡No, de nuevo Jailen! ¡Ey, Jailen! ¡Tranquilo, oye! ¡Le viene, le viene! ¡Buen tiro, fallo! ¡Veas! ¡Es pequeño la partida! ¡Qué John! ¡Ey, Jailen! ¡Buen tiro, fallo! ¡Ah, coge! ¡Buen tiro de tres, fallo! ¡Bueno, la cogió! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Fao, sobre él! ¡Ahí va, Jailen! ¡Veas, Jailen ahí, pequeño Miribaca! ¡Vele, hermano, el que debe dirigirle ahí! ¡A otro juntito! ¡Vele, vaya, dónde está! ¡Ey, va, con mensajero a la pae! ¡Viene de nuevo, tranquilo! ¡Vueve, vuelve, vuelve! ¡Lo taparon! ¡Yo a, yo a, yo a! ¡Yo a, yo a, yo a! ¡Yo a, yo a! ¡Ahí va, espinada! ¡Espinada! ¡Espinada! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vele, voy a la coltada! ¡Vele, me voy a apagar la vaina pa' acá! ¡Ve, a, ja, ja, ja! ¡Ey, blanquito! ¡Ey, Brian! ¡Ey, Brian pa' blanco! ¡Espinada, tranquilo! ¡Vueve! ¡Ve, Brian! ¡La pidió! ¡Uno, dos, tres! ¡De nuevo! ¡Veá! ¡Qué fácil, falló! ¡Ahí va, Joan! ¡Joan, Joan! ¡Buen tiro! ¡Lo taparon! ¡Poño, Joan! ¡Espinada, ahí va, Brian! ¡La paso! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡De nuevo! ¡Faio! ¡Ahí va, de nuevo! ¡Tranquilo! ¡Ahí va, Brian! ¡Ahí va, ahí va! ¡Joan! ¡Qué bombazo de Joan! ¡Técnica! ¡Espinada! Y si le catan otra más, no juega más. Un tiro de nuevo. Amuro y está vivo en Minivaki. Va, 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 va. Arriba. Sigue, 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 sigue. Y la perdió, sigue. Pásala. Buen pase. Buen pase. Ay, 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 me falló. Treinta. Treinta segundos, Moreno. No le tiró. No le tiró. Uno, dos, tres, cuatro. Tiro una huevada. Vea. Ahí va. Ahí va. Corre. Corre, corre, corre. Buen tiro. Lo tapan. Ahí va. Tira. Ahí va. Ahí va. Y acabó. Ahora sí. Sí, sí. Acabó. Ahora sí. Buen tiro de tres. Falló. Rebolto. Rebolto. Esa. 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 la pasó alante con Johan, Johan va a meter dos Johan, ni él mismo cree lo que metió la crema que echa bola hasta julio goza ya con lo que metieron y vigilio, vigilio contra el mundo viene de nuevo, ahí va, hay Saúl, hay capital ahí va, ahí va, viene, viene, viene la ha pedido, sigue así que tú sigas aprendiendo a tu aparente corre, muévete concho, él te va a quedar ahí viene, 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 viene falló, rebote adelante, vigilio, se la llevaron uno, dos, tres, ya, falló, rebote ahí va, ahí va, dale, va, uno, dos, tres, cuatro, vea ese es el detalle vamos a darle, me lo tiene claro, va, va, es el número uno, va, es el número uno y ya que la saco de afuera y bien tranquilo otra vez y no le dejó que no le dé fácil será que no lo suene es jabadito ahí ve, oye Maybin, ahí va Maybin que tiene el primer tiro que fue, ay ya, otro miniváquio más de Maybin falló Maybin los dos ay va, oye, que bombazo de Maybin ay Virgilio, falló Virgilio ay Virgilio, buen paso de Maybin ay, que bien lo hizo, lo paniquilló dijo, yo voy a abordar cada día que suene caero alive, un poco de la conciencia sobre el No Castle con un muro cerca de Medina por ahí viene por ahí la pillero ¡Vigilio! ¡Vigilio contra el mundo! ¡Vigilio de nuevo! ¡Vigilio de nuevo! ¡Vigilio! buen pase de pineo a pineo que me lo metió el número 11 asistencia de vigilio de nuevo de nuevo de nuevo 1, 2, 3, mayo y falló de nuevo ahí va, May be defendiendo, tranquilo ahí va, ahí va 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 es gigante de nuevo es un tiro libre que mete ahí va vigilio, vigilio 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 vea 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 es vigilio vigilio bajo todo el vigilio va, pedido ahí va ahí va ahí ahí falló es gigante la cogió es pinay corriendo con la pelota bien el otro es vigilio es vigilio vea ahí si la mete me voy dos puntos de vallas no no Vigilio un tiro de vaga que falla que rebote por encima a la coltada 20 segundos Vigilio Vigilio contra el mundo uno, dos Vigilio ahí llegó la coltada Vigilio wow ahí va ahí va ahí va ahí va se acabó se acabó 63 28 ganó el dinero son duro son duro ahí 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 ahí